Soy todo para jugar al Mundial, es lo más grande que puedo vivir, porque nada se compara con jugar una Copa del Mundo. Es quedar en la historia, es lo que más quiero. No importa el esfuerzo, el sacrificio, porque toda mi vida soñé con jugarlo. Por nuestro Julio, por nuestros colores. Porque nada más importa que el Mundial. Gracias por ver el video.